¿Por qué no tendría que dejarles tarea? Por favor, no se portan bien mal, ¿no? ¿No se portan mal? No, ya sé que no, de hecho hoy les tengo una buena mala noticia, una buena mala noticia, ¿por qué no aparece en mi pantalla? ¿Cómo va la tarea? Ahorita les voy a decir nada más que se conecten todos y vamos a platicar un ratitito. ¿Ok? Un minutito más. A ver, ¿cómo te ves? Vamos a esperar la clase de español. Hoy vamos a ver español, ¿sale? Así que vayan mientras por su cuaderno, pongan su nombre en el chat. Pon tu nombre en el chat. ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo? A ver... ¿Listo? Ok, ¿quién me falta? Hoy estamos a 5, 5 de junio. Hoy estamos a 5, 5 de junio. Bueno, chicos, pues buenos días. Me da mucho gusto que estén un día más aquí conmigo para aprender. Y bueno, pues les comentaba que les tengo una buena y mala noticia. La buena primera. La buena primera. La buena. Ok. Les voy a explicar, ¿sale? Pero pónganme mucha atención. Bueno, pues como ustedes saben, déjenme que se conecten un poquito más. Estamos 16. Ok. Bueno. ¿Ya me están escuchando todos? ¿Sí me escuchan bien? Bueno. Bueno, pues como ustedes saben que se vino este virus llamado coronavirus y que empezó a afectar a muchas personas, ¿verdad? Por ese motivo nosotros tuvimos que irnos de la escuela y estar tomando nuestras clases en línea. Y bueno, pues el día de hoy, ok. Entonces, les quiero comentar que el día de hoy es nuestro último día de clases del ciclo escolar de primer grado, ok. Se acaba primer grado, ok. Hoy es nuestro último día. Teníamos otros planes como Colegio Mark Twain de estar... Bueno, van, van. Ahorita les voy a dar la otra noticia, ok. Oficialmente hoy se acaban las clases. Se acaban ustedes primero. Pasan ya a segundo grado porque son niños muy inteligentes y porque merecen pasar a segundo grado. Porque han adquirido todos los aprendizajes que estábamos esperando. Y me da mucho gusto haber compartido, pues aunque sea un poco de primero con ustedes, ok. Ok, bueno, esa es la primera noticia. Se acabaron las clases. Hoy es el último día. Sin embargo, las próximas semanas vamos a tener tres semanas que le vamos a llamar como un repaso o actividades que voy a tener para ustedes, ok. Estas ya son opcionales. Ahorita voy a platicar con sus papás. Son opcionales. Ya no es necesario que se conecten. Pero si quieren seguir participando de estas clases, poner atención y aprender más, pues voy a estar aquí todos los días, ok. ¿Sale? Entonces, en caso de que ya no quieran hacer, ya no lo pueden hacer, ya no va a contar en sus calificaciones. Y bueno, pues esa es la noticia. ¿Cómo ven? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Hola, mis. Hola, mi amor. Yo de verdad estoy muy muy contenta con cada uno de ustedes y con sus papás por el apoyo que me han dado, porque todas sus evidencias han cumplido. Por lo tanto, sé que van a tener una muy buena calificación y sobre todo que el conocimiento que ustedes adquirieron lo tienen al 100, ok. Entonces, gracias de verdad por ser cumplidos, por hacer sus tareas, por estar en cada una de estas clases. Yo lo valoro mucho. Y bueno, también agradezcanle a sus papás, porque gracias a ellos ustedes pueden estar aquí conectados y seguir aprendiendo, ¿sale? Ahora tienen unos nuevos maestros que se llaman papá y mamá y yo sé que ellos les van a estar apoyando toda su vida, ¿ok? Entonces, bueno, muchas gracias chicos. De verdad estoy muy muy contenta y triste a la vez, porque no era la manera en que teníamos nosotros que despedirnos de concluir el ciclo escolar. Sin embargo, por las circunstancias, pues se tiene que hacer de esta manera, ¿sale? Lo importante es que cada uno de nosotros y nuestras familias esté con salud, que estemos vivos, que estemos felices y que estemos cuidándonos y resguardándonos hasta que el momento tenga que llegar y que tengamos que salir nuevamente a hacer nuestras actividades como lo hacíamos anteriormente, ¿sale? Entonces, quiero que sepan que a cada uno de ustedes les quiero muchísimo, que fue un placer ser su maestra, como se los dije en cada momento. Gracias por estar conmigo en este ciclo escolar, por cuidarme cuando tenía mi pancita. Gracias porque yo, pues los quiero muchísimo. Son unos niños que siempre voy a estar recordando porque fueron parte de un momento especial en mi vida. Gracias a ustedes por todo su amor y el apoyo a sus papitos. De verdad que estoy muy muy agradecida con cada uno de ustedes, ¿sale? Y bueno, de todos modos nos vamos a seguir viendo en la escuela. Pongamos chonguitos para que vuelva a ser su maestra el próximo ciclo y si es así, nos vamos a estar viendo, nos vamos a saludar en el recreo y saben que pueden contar conmigo como su maestra y como su amiga, ¿sale? Los quiero mucho y bueno, pues vamos a iniciar nuestra última clase oficial. Ok, entonces vamos a iniciar chicos con nuestra gimnasia cerebral y vamos a realizar el siguiente ejercicio. Vamos a cantar la canción de La Casita, ¿les parece? Y va, sale, para poder guardar la atención, sale primero bien fuerte, una, dos, tres. Yo tengo una casita que es así, y cuando sale el humo sale así, y cuando quiero entrar yo golpeo así, y así, y así. Yo tengo una casita que es así, y así, y así, y cuando sale el humo sale así, y así, y así, y cuando quiero entrar yo golpeo así, y así, y así, y así, y así, bajito. Yo tengo una casita que es así, y cuando sale el humo sale así, y así, y así, y así, y cuando quiero entrar yo golpeo así, y 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 así, súper bajito. El micrófono. ¿Estás acá abajo? Sí. ¿Ya? Sin hablar, ¿sale? Sin hablar. Una, dos, tres. Muy bien, ok. Bueno, pues vamos rápidamente a ver nuestro último tema. Mis, te tengo una sorpresa. Ay, a ver, una sorpresa. Ya se me va a caer este diente. Ay, qué padre. Ya van a empezar a mudar dientes. Ya les van a tener... A mí aún no se me va... A mí aún no se me ha caído ninguno. Ay, qué padre. Se me caí un poco. Pero ya me... Acuérdense de hacerle carta al ratón y poner su diente abajo de su almohada, ¿eh? Sí. Le he hecho carta de mi trajo muchísimo. Por eso es importante que le damos los crímenes para que hagan esas cartas. ¿Sale? Sí. A mí se me cayó un diente. Sí. El ratón se llevó un diente. No hay alguien en él. ¿Me puedo salir tantito y volver a entrar? Sí. Es que se me traba mucho la computadora. Sale, entra y aquí ahorita yo te doy acceso. ¿Sale? Sí. Dictado del 1 al 3. Sale. Ay, Cami. Se te va a salir ese diente ahorita. Sí. Mande. Ya se me cayó un diente. Qué padre. Muy bien. Pues ya están creciendo. Primer, ya se me cayó un diente. Pero ya por mucho más tengo por aquí. Ahora cuiden tus dientes. No coman tantos dulces, ¿eh? Ya se me va a caer uno. Qué padre. Y a mí ya se me cayó un diente. Dale, pues. Voy a ponerlos en silencio. Y a mí, Andito, ahorita platicamos. Y voy a empezar a dictar del 1 al 3. ¿Sale? Nadie dice... Las respuestas, todos en silencio. Ponemos atención. Y cuando estés listo, haces la señal para que yo pueda empezar a dictar. Acuérdate, hoy estamos a 5 de junio. Dictado del 1 al 3. Ok, ya veo dos señales. Tres, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Iniciamos. Número uno. Camello. 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 Listo, Alan. Vamos a dictar. Voy a volver a repetirlo. Ya estamos en dictado del 1 al 3. Y la primera palabra fue camello. ¿Ok? Primer palabra, camello. Número 2. Número 2. Abuelo. Abuelo. No es abuelo, ¿eh? Es abuelo. Abuelo. Muy bien. Número 3. Familia. 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 Ok, muy bien. Excelente. Entonces, la primera, para los que llegaron tarde, fue camello. La segunda fue abuelo. Y la tercera, familia. ¿Ok? ¿Ok? Bien. Todos vamos rápidamente a nuestro libro de CEP. El verdecito. ¿Ok? Hoy vamos a concluir el tema de diferentes formas de hablar con maneras de expresarnos. ¿Ok? ¿Qué página, mis? ¿Qué página, mis? Es la página... A ver, espérenme tantito. ¿Qué página, mis? ¿Qué página, mis? ¿Qué página, mis? 172. 172. Sí, gracias. 172. ¿Ok? Los que no tengan su libro, aquí va a aparecer en la pantalla, ¿sabes? Y bueno, habíamos hablado que en diferentes lugares y circunstancias le podemos llamar de diferente manera a los objetos, ¿ok? O también utilizar diferentes expresiones, ¿ok? Bueno, pues ahí tenemos una imagen donde tenemos tres niños que son de diferentes lugares, ¿ya vieron? Uno es un poquito morenito, la niña es un poquito más morenita, el otro niño es guarito, ¿ya lo vieron? Bueno, entonces vamos a ayudar tres personas a decir el diálogo de estos tres niños, ¿ok? Entonces yo voy a decir quién, el que esté bien sentado. Ok, Daniel me va a ayudar con el niño verde, color verde, ¿ok? La niña lo va a leer Geraldine y Santiago Pantoja al niño de azul, ¿ok? ¿Están listos? Desactiven sus micrófonos los tres y los demás escuchamos. 172. ¿Estamos listos? Va, sale Dani, fuerte. Dice, porque tarda tanto el bus en el tapete, llega más rápido. Ok. Bus, ¿querás decir la calafía como decimos en el seminario? ¿Santi? ¿Santi? Cada día quedan en el microbus, como decimos en Ciudad de México. Ok, entonces, los tres niños estaban esperando, ¿qué? Un camión, ¿verdad? O el pecero, también hay diferentes maneras de llamarle. Pero se dieron cuenta que en Campeche le dicen bus al camión, en Ensenada le dicen calafia. Y aquí le decimos microbus, pecero, camión, ¿verdad? Entonces, pero se estaban refiriendo a la misma cosa. Entonces, aquí queda explicado que tenemos diferentes maneras de llamar a un cierto objeto, ¿ok? Vamos a la siguiente página y tenemos esta actividad. Tenemos ahí varios alimentos y un animal. En otros lugares se les dice diferente. Entonces, nosotros vamos a escribir en los cuadros blancos cómo les decimos a esos alimentos. Y en otros lugares se les dice quesadilla o empanada. ¿Cómo conocen también a este objeto? ¡Quesadilla! ¡Quesadilla! Nosotros les llamamos quesadilla, ¿verdad? En otros lugares también les dicen doblada. Pero nosotros le vamos a volver a poner quesadilla porque así le decimos nosotros. Vuelvanlo a copiar. Ahí dice quesadilla. Pónganlo en el cuadrito blanco. Muy bien. La siguiente imagen, ¿cómo le conocemos nosotros? Es una ¿qué? Torta. Una torta. En otros lugares le dicen lonche o torta. Entonces, nosotros le vamos a volver a poner torta. Torta. Bien. Y la tierra son... Bien. Al siguiente alimento, ¿cómo lo conocen ustedes? ¿Qué son? Chícharos. 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 Ajá. Y en otros lugares les dicen guisante. Entonces, nosotros le volvemos a poner chícharo. Bonita letra. Chícharos. Chícharos. Muy bien. El siguiente es un... En otros lugares le dicen sorbete o también les dicen cono. ¿Vale? Entonces, nosotros le decimos helado o barquillo. ¿Vale? Entonces, vamos a ponerle helado con H. Y por último, tenemos a una... ¡Lagartija! 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 En otros lugares se les dice ticuilicha. Ok. Pero nosotros le decimos lagartija. Ok. Lagartija. Muy bien. Terminamos. Ahora, vamos a ir a la siguiente. Y tenemos ahí un cómic. Y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Ok? Existen dos maneras de hablar y de expresarnos. ¿Ok? Es la manera formal y la manera informal. ¿Saben qué significa eso? O. ¿No? Por ejemplo, cuando nosotros nos referimos a una persona con autoridad o más grande que nosotros, le debemos un cierto respeto. Por eso, nuestro lenguaje va a ser un poco diferente. Es decir, ¿cómo le dicen ustedes a la directora? Cuando la ven y entra al salón, ¿cómo le dicen? Buenos días, directora, ¿no? ¿Cómo te encuentras o cómo se encuentra usted? O a poco le dicen, ¿qué onda, directora? ¿Qué haces? No, ¿verdad? Porque es nuestra autoridad y merece un cierto respeto. ¿Vale? Igual a sus papás les pueden hablar de esa manera formal. Cuando hablamos formal es cuando hablamos en un trabajo, a una maestra, a nuestros abuelos. ¿Ok? Y es para hacerlo de una manera respetuosa. Y el lenguaje informal lo podemos ocupar cuando hablamos entre conocidos o a nuestros amigos. Que le podemos decir, ¿qué onda, cuate? ¿Cómo estás? Ustedes dicen, está bien chido. Está bien padre. Pero no le podemos decir a la directora, a nuestros papás así, ¿verdad? Entonces, esos dos tipos de lenguaje. El formal y el informal. Vamos a verlo en esta historieta que se encuentra en las siguientes páginas. En las 174 y 175. ¿Alguien me quiere ayudar a leer? ¡Yami! ¡Yami! A ver, vamos a la primera imagen. Donde están los dos niños, ¿vale? Va a leer... Iktan y Derek. Sale, Iktan. Te escuchamos. Traje el balón. Jugamos fútbol. Sale, Derek. ¿Qué hubo, Nico? Derek. ¿No está, Derek? ¿No está, Derek? ¿No está, Derek? Ajá. ¿Qué hubo, Nico? Deja, la pido permiso a la directora. Ok. ¿Esa conversación cómo es? ¿Formal o informal? Informal. Informal porque está hablando entre amigos. Y nos pudimos dar cuenta porque le dijo food y le dijo que hubo, ¿verdad? Bien. Vamos a la siguiente imagen de abajo. Va a hablar el niñito. El niño va a ser... A ver quién está aquí. Dylan. Dylan va a leer el diálogo del niño y la directora va a ser Camila. ¿Sale? ¿Están listos? Desactiven su micrófono y comenzamos. Dylan. Buenos días, señor. ¿Nos permiten jugar fútbol? Bien. ¿Directora Camila? Sí, pero tengan cuidado. No vayan a lastimar a nadie. Muy bien. ¿Esa conversación fue formal o informal? Formal. Formal porque le dijeron con mucho respeto a la directora, ¿verdad? Bien. Vamos a la siguiente imagen donde están jugando fútbol. Me va a ayudar a leer... A ver, a ver, Diego. Me va a leer las conversaciones de los niños que están jugando fútbol. ¿Dónde están jugando fútbol? Muy bien. Falta. Deberían marcar penal. Ok. Ya está ahí. Gracias. Ahora va a continuar Alan. Con el niño que tiene la pelota. Gracias. Sofía Tobar, ¿me lee el diálogo de la directora, por favor? Ajá. Hay que llevarse al hospital. Llamaré al hospital a tu casa para avisar. A avisar. Muy bien. Ok. La siguiente lo va a leer. ¿Quién más está aquí? Bueno, voy a leerlo yo y me va a ayudar Edson a leer lo del niño, ¿ok? Dice la mamá. Hola, directora. Buenas noches, señora. Vamos a pasar para que atiendan a su niño. ¿Qué dice el niño Edson? Hola, abuela. Eso. Y la abuelita dice, ¿qué te pasó, mijito? Ok. Le damos vuelta a la siguiente página. Y tenemos ahí a un doctor. El doctor lo va a leer... Y el niño lo va a leer Diego otra vez, por favor. Ya le dices... Radio... 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 Tienes una fractura en el perón y vamos a tener... Unas cuantas... Unas cuantas semanas. Bien. Sale, Diego. ¿Y no voy a poder jugar fútbol esos días? No, Pedro. Tienes que cuidarte mucho. Ok. Vamos abajo. Dice, dos meses después. Va a leer... Matías. ¿Me ayudas? Mami. Mami. Mami, ya hice mi tarea. Ahora que mi perra ya está bien. Tienes que ir a jugar anda. Dice, sí. Ok. Muy bien. Bueno, pero ten cuidado con las patadas. Y luego dice, aquí Nico, pásamela. Sí, pero mejor vamos a jugar de cabecita. No vaya a hacerla de malas. Ok. Entonces, ahí podemos observar nuestros lenguajes formal e informal. ¿Queda claro? Vamos a hacer rápidamente la siguiente página que es de tarea, pero para que no tengan tarea, vamos a hacerla todos juntos, ¿va? Dice, donde están las rayitas, dice, lee nuevamente lo que dice el doctor. ¿A qué se refiere cuando dice tienes una fractura en el peroné? Se dan cuenta cómo el doctor habla de una diferente manera y utiliza palabras muy técnicas. ¿Qué quiere decir? Que solamente los doctores lo pueden entender. Ajá. Entonces, él dice, ¿qué significa que tienes una fractura en el peroné? Que se rompió el hueso, ¿verdad? De su pierna. Entonces, vamos a poner eso. Se rompió el hueso. Se rompió el hueso. Aquí está. Se rompió el hueso. Ay. Es la pierna. ¿Ok? El peroné es la pierna. ¿Por qué el doctor usa la palabra peroné en vez de otra? Porque así se llama el hueso. Porque así se llama el hueso que se rompió, ¿verdad? Así se llama el hueso. Y por último dice, marca con una palomita, ¿qué le dirías a una persona mayor que acabas de conocer? ¿Cómo le dirían si se encuentra una persona mayor? Le dicen, hola tú. Buenas tardes. Mucho gusto. ¿Por qué estás tan arrugado? ¿Cuál de esas tres expresiones le dirían a una persona mayor? Buenas tardes. Mucho gusto. Excelente. Entonces, a esa le ponemos palomita. Muy bien. ¿Por qué utilizaríamos ese lenguaje? Porque es una persona que no conocemos y debemos de utilizar un lenguaje formal. Para ser amable. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, este tema está súper, súper fácil. Solamente es que debemos de identificar que hay dos tipos de lenguaje, el normal y el informal. Y que este se va a practicar dependiendo de la persona con la que establemos una plática. ¿Ok? Muy bien, chicos. ¿Eh? ¡Mis, me estás haciendo sangre! ¡Córrele, córrele, vea que te limpien! ¿Haz, que no podría haber? ¡Listo! Aún no vuelve la de abajo. Andé, la de hasta abajo es porque es una persona desconocida. listo pues esa era la tarea del día de hoy pero pues como les acabo de decir que ya es nuestra última clase está así nada más me la mandan al rato sus papás la fotografía del dictado y de esta página no 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 bueno pues eso sería el tema de hoy bueno voy a volverles a mencionar a los papitos ya los niños que no entraron a tiempo comentarles ya les mandaron un comunicado el día de ayer informándoles que hoy es nuestro último día del ciclo escolar hoy es el último día que vamos a estar dando por medio de en línea oficialmente ok porque a partir del día lunes hasta el día me parece creo que 3 de julio voy a seguir dando clases en la misma hora en las mismas materias pero vamos a ver pues unos repasos o vamos a ver diferentes actividades ok esto con el propósito de que los niños pues puedan seguir aprendiendo que puedan reforzar sus conocimientos y es una manera de que el colegio está brindándoles para apoyarles a cada uno de ustedes y a los niños en especial entonces obviamente las clases que estén a partir de lunes ya no tienen ya no son obligatorias ya no tienen un valor curricular y pues solamente son opcionales quien guste entrar pues voy a estar aquí y me gustaría verles para que podamos platicar para que podamos hacer unos juegos actividades pero en caso de que ya no lo quieran hacer pues no pasa nada sale entonces este no sé si tengan alguna duda los papás mis que se va a entrar con el mismo se va a entrar con el mismo aire y la misma contraseña y el mismo aire y el mismo horario que estamos manejando igual sus clases de inglés de computación y las que tenían programadas van a seguir hasta el día 3 de julio ok entonces este se les va a promediar por medio del primer trimestre segundo trimestre más las actividades que estuvieron enviando en estos tiempos de esa manera se va a evaluar el tercer trimestre ya no va a haber exámenes ni proyectos y pues sería todo me comentaba la directora que se quedaron unos libros en el salón de los niños un manual de lecto entrénate entonces me pueden ir al colegio por ellos porque ese sí me gustaría trabajarlo las siguientes semanas con ellos que son ejercicios para su mejorar su habilidad lectora entonces quien guste puede ir por ellos están ahí en el colegio y pues los estaré trabajando perdón las siguientes semanas con ellos obviamente ya no tienen un valor pero pues es solamente un reforzamiento perdón gracias Luis entonces va a quedar el horario que mandó sí, se queda en el mismo horario y con el mismo aire o sea con educación como venía educación física ah, exactamente, sí, igualito ah, ok, ok vale, ya nada más les estaré mandando las, este, el horario para las juntas, para la firma de boletas y bueno pues sería todo, sale entonces ahorita vamos a, sí, vamos a ingresar a la clase de matemáticas ya no van a tener tarea pero sí es importante que me suban esta última evidencia para ya que yo pueda empezar a promediar y pues de antemano ¿hasta cuándo se puede mandar? hasta hoy, hoy es el último día ay, qué cosa yo no le puedo a esa cosa y su mamá es difícil sí, si no, mándemelo por fotografía al whatsapp del, de la, a mi whatsapp y ahí, este, yo se lo recibo sin problema ok, gracias ¿hasta qué hora lo podemos mandar, maestra? este, pues hasta la noche, la voy a dejar abierta porque ya, este, a partir de mañana yo sí tengo que estar ya capturando calificaciones, ok ok disculpe, sí otra pregunta este, ahí están, se nos pasaron algunas evidencias de mandar, ¿se las puedo mandar a su correo? sí, a mi correo, por favor, sin problema bueno, con las fechas sí, por favor otra pregunta bueno, muchas gracias ¿a qué hora pueden pasar por el libro? este, en el horario de escuela, hasta las 3 de la tarde, están ahí los de administración, el control escolar, nada más que les permitan ir por ese libro, es lecto, entrénate, es un manualito chiquito, ¿sale? perdón, ¿de qué hora, qué hora, perdón? desde las 8 hasta las 3 de la tarde 12 13 14